de la Iglesia Permanente de Servicios Médicos a la Unidad de Higiene del Municipio de Zonalada. Gracias por atender la convocatoria a esta sesión ordinaria que se realiza en la sala de sesiones de este Palacio Municipal, siendo las 11 horas, con 12 minutos, en este miércoles 24 de enero de 2024. Damos inicio en cumplimiento con el primer punto de la orden del día, solicito al secretario técnico, nombre y lista de asistencia. Sí, regidora, Presidenta, como lo indica la electoral lista de asistencia y declaración del coro legal. Regidora Maristela Yela Alba, Presidente. Presente. Síndico Nicolás Maestro Landeros, Vocal. Presente. Regidor Ramón López Mena. Presente. Regidora Karen Yesinas Dávalos Hernández, Vocal. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Presidenta, le informo que se encuentra la mayoría de los presentes integrantes de la Comisión. En consecuencia, se declara asistencia del coro legal para sesionar. Secretario, continúa con la orden del día, por favor. Sí, Presidenta, como lo indica. Dar lectura de la orden del día y, en su caso, aprobación. Lista de asistencia y declaración del coro legal. Lectura de la orden del día y, en su caso, aprobación. Lectura y aprobación, en su caso, de la minuta anterior, de fecha, 13 de diciembre del 2023. Dar conocimiento de las notificaciones recibidas. Asuntos varios. Y señalamiento del día y la hora de la próxima sesión y clausuras. Gracias. Le someto a consideración el orden del día, si es de aprobar su favor de manifestar levantando su mano. Presidenta, le informo que el orden del día propuesto es aprobado por mayoría de los integrantes de la Comisión. Continúo con la orden del día, por favor. En el tercer punto, el orden del día referente a la lectura del acta de sesión anterior, de fecha, 13 de diciembre del 2023. Aprobación, en su caso. Le someto a consideración, regidores y regidoras, que se omita la lectura, así como se apruebe el contenido de la minuta anterior, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión. Y si es de aprobarse, por favor, manifestarlo levantando su mano. Presidenta, le informo que es aprobada por mayoría. Gracias. Continúo con la orden del día. Pasando al siguiente punto del orden del día referente, no hay notificaciones recibidas. Ok. Continúo con la orden del día. Pasando al siguiente punto del orden del día referente, asuntos varios. ¿Hay algún asunto vario? No, por si no. No. No, no. Gracias. Continúo con la orden del día, por favor. Presidenta, le informo que en el punto número 6 es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión y cláusula. Gracias. Para dar cumplimiento al sexto punto establecido en la orden del día, se deja abierta la fecha para convocar a los integrantes de esta comisión. Por lo tanto, damos por concluida esta comisión de edificio de servicios médicos, salubridad e higiene, siéndolas 11 horas con 14 minutos de este miércoles 24 de enero del 2024. Gracias. Gracias. Gracias.